Hola que tal amigos todos, quiero darles la bienvenida a este primer nuevo video de una serie de videos tutoriales que compartiré con ustedes a lo largo de los días y de las semanas y de los meses y del año, así que por favor estén listos Hola que tal, para mi es un gusto volverlos a ver y bueno pues estrenando una nueva sección de videos tutoriales antes de empezar con estos videos tutoriales, quiero hablar un poco de mi y de lo que vamos a hablar en nuestros próximos videos pues todo el mundo ya sabe, me llamo Andy Wesley, tengo entre 25 y 50 años más o menos antes fui maestro de coro del proyecto de Esperanza Saca actualmente formo parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México donde mi gran jefazo es el gran maestro Armando Manzanero llevo 13 años de carrera musical, pues obviamente dando conciertos, recitales, etc. etc. y bueno quiero decirles y explicarles un poco a grandes rasgos que es lo que van a encontrar ustedes en estos videos tutoriales primero van a encontrar tips obviamente sobre todo el tema musical incluyendo desde los conceptos básicos que todo el mundo necesita saber vamos a ver si te quieres dedicar a la música vamos a ver un poco de la manera de cómo tocar el ukelele o ukulele, la guitarra, el piano, el guitalele, algunos tips de canto y todo lo que tú necesitas saber para poder emprender en esta mágica aventura de la música no se les olvide para nada suscribirse a mi canal, dar like, activar la campanita de notificaciones así que espero que se suscriban, espero que compartan mis videos, que den like sobre todo que me escriban para yo saber qué es lo que realmente ustedes necesitan les doy la más cordial de las bienvenidas y pues nos vemos en el próximo video hasta entonces